Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Hace un par de días se habían informado que tú venías para acá Y la gente está desesperada y ansiosa, además descontenta por tenerte acá Bienvenida y buenas noches Para nosotros es un placer y un orgullo poder estar aquí con tanta gente buena Y sobre todo con los nombres que tienen sus equipos de pelota Un aplauso para ustedes mismos, de verdad Llevar su cultura de manera con orgullo y trascendencia a otro país para mantenerlo Eso es mucho, porque como decía Roque Nadie se acuerda del millonario de la época de Trujillo Que hizo un puente o que hizo una carretera Pero el que creó historia El que dejó un legado Todo el mundo se acuerda de Duarte Todo el mundo se acuerda de Mella Todo el mundo se acuerda de Sánchez Y todo el mundo se acuerda de Luperón Entonces es más importante dejar un legado que hacer dinero Porque lo único que tú vas a dejar cuando te mueras es un legado Nosotros estamos aquí hoy presentes porque queremos también informarle Que finalmente, aunque la Junta, el buen dominicano, la puso en China Nos bloquearon mediante recorte democrático Nos dijeron que no calificábamos porque entregamos los papeles fuera de fecha Cosa que no es verdad Pero ustedes saben que todo esto es político Finalmente, una organización que tenía 20 años pregando con el sistema Pues le dieron, entonces ellos le entregaron el partido Y ese partido, el PSC De la doctora Soraya De la doctora Soraya Pues le agradecemos muchísimo porque esa persona está creyendo en nosotros Y mi compañero, pues de boleta Es el doctor Roque Fallá, que será el próximo presidente de la República ¡Aplausos! 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 del sistema político parasitario por decir la verdad y hacer lo correcto. El doctor Roque Payá es un empresario muy exitoso, una persona que vivió en Corea del Sur durante 10 años, una persona que aprendió de la disciplina, de la moral de Asia y es una persona que tiene una mente brillante. Él se sabe el negocio internacional, conoce las relaciones internacionales, tiene el criterio ético y moral de la administración y Yadira es pueblo. Por eso decidí unirme a él porque entiendo que de manera conjunta podemos hacer una gran labor en la República Dominicana para hacer que cada dominicano que esté en el exterior pueda regresar a su país tener un Ministerio de Relaciones de los Dominicanos en el exterior, tener un poder para la misma manera decente a su nación. Si tienen dinero que exista algún medio donde puedan invertir y se acaba la burocracia del país. Y voy a tomar ya mi último chance para pasársela al doctor y nos vamos. Quiero hacerle algo de conciencia social Todo el que tiene un pasaporte americano Ese pasaporte americano, yo creo que ustedes busquen que dice dominicano Ustedes no deben pagar impuestos por entrar a la República Dominicana Ustedes no pueden pagar impuestos por salir de la República Dominicana Ustedes no tienen que mostrar una cédula Porque cuando ustedes le dieron el pasaporte americano Hay una palabra que dice que es dominicano Lo que quiere decir que hubo una documentación que se le entregó al Estado americano Porque de donde ustedes son dominicanos para ponerlo en el pasaporte dominicano Por Dios ¡Gadida! 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 ¡Gad ¡Gracias!